...aéreas tomadas este domingo de la más reciente erupción del volcán en la península de Rey Canez, a menos de una milla de distancia al sureste de la ciudad de Grindavik, Roca y Ríos de Lavardiente. Evento que mantiene en alerta a residentes del área turística de Blue Lagoon y otras zonas residenciales. La apertura de la nueva fisura de casi dos millas ocurrió a las 7.57 de la noche del sábado hora local y según el Centro de Meteorología no ha cesado de escupir lava toda la noche. Barreras erigidas alrededor de Grindavik han impedido que ríos de lava color naranja ingresen a la ciudad. Sin embargo, cientos de residentes han sido evacuados del lugar de 3.800 habitantes. Según informes del Centro de Meteorología, una segunda fisura se habría abierto a la medianoche empeorando la situación y obligando a la evacuación de otros residentes a las 3 de la mañana. Sin embargo, según este experto, parece estar disminuyendo. Por ahora se mantienen bajo alerta zonas industriales y pesqueras en Grindavik, Albany. Se mudó hace apenas una semana a ese país y pudo observarlo todo desde una ciudad vecina a Grindavik. Vi la llama cuando salió, los rojos del fuego y mucho humo. No esperaba que fuera a erupcionar ni ver ese tipo de acontecimiento y menos que fuera tan pronto porque apenas tengo una semana aquí. El 18 de diciembre de 2023 la ciudad fue evacuada por una erupción que se prolongó varios días. Una segunda erupción el 14 de enero logró ser contenida en parte por muros reforzados, aunque algunos edificios resultaron destruidos.